Son pocos los obreros. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Bueno amigos, si tuve la que se suscriban a este, su canal, historias y personajes de la Biblia, leen un buen me gusta, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.